Se libró orden de captura contra estos dos generales que fueron a testificar sin permiso en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, pero ¿qué es lo que dice el reglamento militar? ¿Esta orden de captura se justifica o cuál es su opinión? Bueno, la orden de captura en realidad se da porque el caso fue pasado al juzgado de instancia militar que depende de la auditoría jurídico-militar de las Fuerzas Armadas. Y desde luego este juzgado ha tomado como procedente emitir esta orden de captura a los órganos correspondientes que tienen que ver con la seguridad del Estado. Tiene dos opciones, ellos o la persona que es su apoderado legal. Una, seguir como están sin visibilizarse y otra, presentarse voluntariamente de tal manera de que la captura no sea un acto necesario. Para mí que lo más conveniente es que ellos se pongan en comunicación con el mando correspondiente y expresen su voluntad de presentarse voluntariamente. ¿Está politizado esta orden de captura, este procedimiento, o es el manual que ya se contempla el reglamento interno de las Fuerzas Armadas? No debemos de tomarlo como que está politizado, pero sí debemos de señalar de que no era necesario llegar al nivel de una orden de captura para algo que pueda resolverse mediante protocolos formales del mando militar a oficiales que tienen esta categoría de generales. No entregarse, de ser capturado, eso podría intensificar lo que es una posible sanción y cuál sería esa sanción, tanto por no entregarse como también por haber salido fuera del país. Sí, en un escalenamiento de las faltas, la primera es ausentarse del país sin pedir el permiso correspondiente. Hasta ahí es una falta. En la medida de que se va aumentando el tiempo de la ausencia a su destino, la falta grave de abandono de destino, esta se va acentuando y esto puede convertirse en un agravante que puede agravar la naturaleza de la falta. Y esto el Código Militar lo considera como algo que puede salir afectado la persona que está siendo sujeta de un juicio. Por lo tanto, es inconveniente para ellos y le puede traer mayores dificultades respecto al tratamiento del juicio y a las circunstancias que puedan agravar su situación. Específicamente, General, ¿cuáles serían esas posibles sanciones que estarían enfrentando estos dos generales? Estas sanciones también tienen su atenuante desde el punto de vista de la categoría de ellos. Aunque la ley es pareja para todos, pero hay consideraciones en este caso del alto grado, la investidura que ellos tienen como generales y esperamos de que este juicio tenga la consideración que haya motivado a estos señores oficiales de hacer esta declaración y también su condición de oficiales generales. Específicamente, no tengo precisado que pudiera ser la sanción cometida, pero esperamos que se enmarque dentro de la justicia. El procedimiento general ha sido cuestionado por algunos sectores, algunos profesionales del derecho que indican que no fue correcto haber enviado esa orden de captura a la Policía Nacional, sino que debe haber sido un órgano militar como la Policía Militar. Bueno, también es parte de las consideraciones que se merecen cuando los oficiales están en esta condición de oficiales generales. Y como es un delito militar, entonces la acción debe hacerse en el marco del fuero militar y con las instituciones militares. Es más conveniente, es más pertinente, pero a mi juicio también lo mejor que debió haberse hecho es que el mando militar se hubiera comunicado con ellos y decirles de que estaban sujetos a una situación como la que están viviendo ahora para prevenir y que esto no tome una escalada de gravedad. Finalizo, general. ¿Existen antecedentes en las Fuerzas Armadas de Honduras donde dos altos mandos del ejército hayan sido sancionados por haber salido del país sin pedir permiso, sin avisarle a sus superiores? Se pueden haber presentado casos pero que no tienen esta trascendencia ni tampoco las circunstancias en que estas se dieron. Desde luego los oficiales generales que hicieron esto de alguna manera por su antigüedad pudieron haber estimado que atendiendo a un llamado de apoyo y de declaración para una persona que fue su comandante general y en su caso también alguna amistad cercana justificaba la acción. No se trata de una salida para cometer algunas acciones que vayan reñidas con la ley o por cuestiones de placer, negocios o lo que sea. Tuvo sus motivaciones. Que hay antecedentes de esta naturaleza, no. Que se hayan dado casos en que se abandone destino, sí. Y desde luego es un caso muy particular que requerá también una valoración en el marco de lo que manda la ley pero también de lo que se puede considerar como la parte humana y la parte de la actitud de estos oficiales de responder a una situación que se vieron prácticamente moralmente obligados. Gracias. 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 Gracias.